las redes pero bueno esto es algo que vamos a estar haciendo por ahora solamente en en twitch así que pues espero que le llegue el aviso a las personas y ahorita vamos a empezar nada más les decía déjenme poner la notificación déjenme ver compartir copiar la url es safe y ahí está bueno ya ya puse la notificación déjenme hacer un tweet a ver y pues hola coco dibuja hola bienvenido o bienvenida pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en el paso en la sesión pasada ahorita también les voy a decir dónde pueden ver la sesión pasada nada más déjenme aquí compartir mi pantalla ahí está si lo vamos a dejar ahorita ya tenemos a ver otra vez se fue a todas partes no sólo estamos en twitch creo no nada más confirmenme si se escucha bien si todo está bien en este sentido ahorita les voy a mostrar algunas cosas más déjenme lo que lo primero que les quería comentar es que ya llevamos como cierto avance de esto que de este proyecto que es como un portafolio y subí el avance a github por si lo quieren como revisar y checar ahí está y además aquí aquí en el repo hemos estado como recopilando los tips Nicoa que tal excelente hemos recopilado como los tips que vamos resolviendo de dudas y esto ya está en el repositorio no aquí les voy a copiar el link en el chat por si quieren buenas camilo buenas buenas por si quieren checarlo ahí va a estar como él dice lo el link de las ilustraciones eso no lo puse no verdad bueno están las paletas de colores no no faltan de los dice hola es neider bienvenido a esta segunda sesión también les quería comentar que él el vídeo de la primera sesión a estar en youtube ya nada más al finalizar esta sesión lo voy a terminar como de organizar y de editar buenas por bio dice y ya lo vamos a lo voy a subir a youtube si no vieron el primer la el primero que fue hace dos semanas mi intención es hacer esto de tips para fronten juniors cada lunes así que si lo quieren ir como reservando en su pues en sus en su calendario o algo así pues se los agradecería para que estemos aquí al pendiente cuéntenme desde qué país nos están viendo estamos como llegando a 35 personas desde desde donde nos ven recuerden que en la dinámica de esto es estamos haciendo live coding de un de un portafolio y al mismo tiempo resolviendo las dudas que tengan sobre desarrollo fronten así que ese es el código ahorita vamos a regresar el código nada más estoy cerrando más ventanas porque está un poco lenta mi computadora y cerramos cerramos dice que están desde argentina colombia excelente colombia excelente cerrando ventanas tenía como mil proyectos de visual y ccoo de abiertos ahorita colombia también excelente a ver a ver a ver a ver a ver república dominicana dice que está con bolivia alegua súper cuéntenme qué recursos utilizan para aprender ustedes desarrollo fronten y ahorita vamos a seguir hablando de todo esto no voy a dejar tantito al lado esto lo que hoy quisiera para mi página empezar a hacer es como implementar un switch de dark mode se me hace como un detalle que que técnicamente no es tan complejo y se ve se ve interesante no que que las páginas te ofrezcan estos después voy a codear esto de ir a proyectos y ya más adelante vamos a ir viendo que otras cosas le vamos agregando a esto también si quieren hacer alguna mejora o algún cambio quieren enviarme un pull request a este proyecto con gusto lo voy a revisar no yo creo que me gusta empezar con color paletes for dark mode a ver vamos a ver que hay de bueno aquí a ver color hunt dark theme de material design dark mode ui ajá refining ok 50 shades of dark mode color x este color hunt se ve interesante no me gusta algo así como yo les he platicado que tu portafolio debe de alguna manera expresar tu tus gustos tu personalidad tu ser no y eso lo hace diferente del del resto de las personas a mí me gustan mucho los negros que van tirándole al azul como este aunque también los dark modes con morado me me parecen bastante interesantes pero sí cada quien va a darle su su forma a su estilo no a su página eso se me hace interesante no aquí afortunadamente estamos utilizando custom properties así que de alguna manera pasarlo a dark mode podría no ser tan tan complejo dice venezuela fran developper gracias por estar aquí cero argenis está en la ciudad de méxico cholula super todavía no me sé la sintaxis el media cual y de dark mode así que a preferidos color scheme este se escribe así dice dios los bendiga a todos gracias dice buenas que piensas de book se me hace bien si estás en un proyecto de no de aquí vamos a hacer como puro front en así que vamos a estar como más más enfocándonos en datos ml ss y javascript y en teoría sólo debería tener que sustituir a estos colores por unas versiones quizás más oscuras o por ejemplo aquí este este azul me gusta más este creo otros colores he estado utilizando hasta ahorita pues el blanco debería ser no quizás un negro pero un gris a ver algo como esto me imagino a ver vamos a ver qué tal se ve así ahí está creo que es muy importante que en el body le demos otro color de fondo que sea bar white creo que esto debería estar aquí y eso se ve muy raro no qué color le puse al blanco aquí white ah ya como que no me lo copió bien blanco vas a ser tú ahí está dice saludos desde irapuato aquí empezamos a ver algunos problemas con nuestro código por ejemplo que aquí el texto le daremos como de asignar aquí está en blanco no this is going to be weird ok no no creo que vamos a cambiar el blanco así saludos saludos hoy una de las cosas de las que me gustaría hablar es de qué están aprendiendo las personas que están iniciando y como una perspectiva de eso y ahorita vamos a hablar porque no quiero poner como color de fondo otro porque está muy mal ahí vamos a ponerle black de color de fondo ahí está dice saludos saludos quisiera como empezar con una pregunta para todos ustedes y es que me digan que cuántos de ustedes están aprendiendo react y cuántos da asumiendo que todos los que estamos aquí o la mayoría somos como estamos empezando quisiera saber cuántos de ustedes ahorita están como en react e interesados en react o buscando aprender react yo no estoy aprendiendo javascript dice ok interesante necesitamos como un gris claro aquí no vamos a traernos un gris y citó claro yo estoy aprendiendo angular y sql view yo ando en view yo dice alan tengo lo que pasa es que tengo una opinión respecto de react y siento que muchas personas y siento que muchas personas aprenden en general frameworks fronte porque 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 está esa idea de que te puede dar como más posibilidades de tener un trabajo no y lo que me preocuparía de eso es que esa idea de aplicar a aprender react para conseguir un trabajo te prevenga de aprender los fundamentos como html ss y javascript hay que recordar que react aunque es muy popular en proyectos nuevos en startups y en en sí es muy ruidoso sigue siendo una porción muy pequeña de la web y hay se desarrollan en en la web mil cientos de miles de proyectos que no necesitan react entonces hay que recordar que lo que sí necesita cualquier página web es html css y javascript fundamentos no el manejo del don por ejemplo entonces a veces siento que quienes somos más vocales en la industria es decir quienes como tienen una audiencia más grande como que empujan mucho react cuando en sí pues está bien aprender react si eso les llama la atención pero esa es la parte importante no es obligatorio aprender react no todos los proyectos hacen react si react está costando mucho y te está estorbando para aprender html y css deja pausa tantito react y ya aquí creo que puedo utilizar pfff 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 pffp pfff pfff pff Bill pfff 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 dices neider de exactamente o sea es lo que haga el trabajo no 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 siempre vamos a aprender react sin quedar con el blog pero un poco mejor la verdad les digo eso es esto de elegir colores tiene mucho que ver con cosas que están fuera del alcance de un frontend dice que me recomiendas tengo conocimientos de html css pero lo dejé para aprender más javascript eso es lo que me puede llegar a causar un poquito de ruido con el estado actual javascript es importante pero se ha vuelto muy ruidoso en la parte del frontend en nuestras comunidades casi todas las páginas hoy utilizan javascript pero ese casi es la diferencia todas utilizan html y css y a veces esas ganas de aprender javascript que no es tan mal y que eventualmente tienes que llegar a eso te detienen tantito de aprender muy bien css o html semántico o temas de accesibilidad que creo que son también fundamentales en el desarrollo fronte dice pienso que debes aprender que es que debe aprender como una habilidad más para dar solución a diferentes necesidades de tu cliente si sólo recordemos o sea una perspectiva que yo pienso que deben de tener sobre react es que react la creo facebook y facebook tiene necesidades muy específicas que la mayoría de las aplicaciones no tienen o sea la mayoría de las aplicaciones no necesitan la solución de facebook para sus problemas porque facebook en primer lugar es enorme tienen millones de datos tienen cientos de ingenieros si no es que miles de ingenieros entonces si os abstengan eso como en perspectiva no dice que piensas de estímulos no no usa estímulos hasta el día de hoy la verdad se me hace no es es postar hablar un poquito desde la ignorancia pero porque te digo no lo he usado pero se me hace como ya intentar con demasiadas fuerzas no usar javascript pero te digo no no es como la perspectiva que tengo desde afuera entonces si definitivamente o sea aunque estén aprendiendo javascript css y html son fundamentales no aquí ya estamos como en una especie de dark mode que podríamos ir refinando quizás este amarillo no me late tanto pero bueno un tipo aquí es que si se dan cuenta casi no se usa el blanco usar blanco sería como pues ir en contra de lo que representa el dark mode y normalmente se utiliza como una versión un poco más amarilla del texto que no produzca tanta luz por aquí veo una que está que es como un gris pero pegando la rosa vamos a intentar con este porque se ve mejor ahí dice hacia el layout del comentario si eso eso sí creo que yo no lo puedo controlar a menos de que cambie a ver no a ver aquí si yo pongo en mi caso bueno ahí creo que se va a ver mejor dice luego aprendí primero css y html luego view luego angular decidí me dice aquí ir más profundo por eso estoy ahora estoy con angular además según me dijeron react y views son los mismos conceptos pero más sencillos entre que siempre no serían los mensajes de tapa en la cara si no hay problema dice hay cosas sorprendentes con css pero súper avanzadas y o sea yo honestamente y es quizás una preferencia muy personal quisiera ver como más personas y especializándose en css y haciendo cosas súper pro en css porque lo van a usar en todos no digo aquí ya por ejemplo ya tenemos nuestro dark mode lo que quisiera programar es como un switch aquí y tengo mis dudas de cómo hacer eso no ok lo voy a hacer así ah dice si esa es una cosa súper brutal y pro dice uriel si un frontend quiere hacer animaciones o algo de interactividad que recomiendas animaciones css de hecho más adelante en este proyecto me gustaría poner animaciones dice uriel si un frontend quiere hacer anima ok aquí tengo mis dudas de cómo vamos a hacer esto creo que esto hacerlo con sas sería muy fácil pero no sé si estoy listo para agregarles a mi proyecto que era grabado live sí pero va a quedar en youtube me di cuenta que twitch elimina los vídeos como a las dos semanas dos días perdón o tres días algo así entonces pues dices esto va a estar complejos dice que freno recomiendas para hacer jueguitos web fíjate que ya tiene tiempo que nos no he hecho algo así entonces no sabría decirte ahorita creo que lo mejor que podamos hacer es otra variable aquí se igual a en este caso a ser white y aquí vamos a que radios o radius dice radio si verdad está bien usado pero el nombre definitivamente está mal y aquí creo que todo debe estar bien se rompió artes bing a ver dice tendremos curso avanzado de css pues de hecho el curso a fondo de css está muy completo la verdad si simplemente estado agarrando el mismo y es que me acordé que quiera blue ahí está ya dice los customistas con css y pones que cuando ese input de este cheque cambias todos los colores del dom sí pues puede ser una opción aquí lo que estoy intentando es como hacer la amenas cantidad de modificaciones individuales posibles al dark mode para que no tenga yo como que reescribir muchas cosas aquí simplemente estoy diciendo que si yo le agrego aquí al body una clase force white debería debería de verse así ok lo que sí creo que voy a tener que duplicar es esto pero sí me dicen forks dark que vamos a ponerle force light que onda saludos hermosillo ah en el congreso proxy la verdad ese fue uno de mis eventos favoritos a los que me han invitado y y la verdad me fui muy feliz dice el código facilito nos ha facilitado a todos dice si ya son react no js me recomiendas aprender php no 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 tienes que aprender lenguajes vaya o sea simplemente si es algo que te llama la atención si tienes proyectos para eso pues apréndelo es lo justo lo que estaba hablando hace un momento con react no tienes que aprender ciertas cosas sino si es de tu interés pues adelante no ok vamos a seguir aquí simplemente aquí voy a poner como un botoncito para hacer el todo a ver dónde está estamos en main si son creo que este sería un caso interesante para usar grid vamos a pasar esto a grid display grid grid template con un rose no sé por qué se detuvo mi música oye la primera va a medir no sé auto la segunda una fracción y vamos a ponerle place items center y a ver que que sale con esto ok creo que para que esto funcione tengo que meter todo esto dentro de un dip a ver lo vamos a hacer aquí con emet wrap with abbreviation dip enter ah no no se ve wrap with abbreviation dip ahí está ahí está y text align center ahí está que lo acabas de hacer no lo lo empecé a hacer en un live pasado el código está aquí el código base que llevamos pero en sí no es como un tutorial donde voy explicando paso a paso cómo se tiene que hacer es más como live codear y programarlo en vivo y y platica resolver dudas dice por qué prefieren mac sobre windows bueno a mí personalmente hay ciertas cosas que me gustan de la mac cada quien yo creo tiene su sus propias preferencias por ejemplo en mi caso como parte de mi trabajo además de desarrollar es producir videos hay ciertas herramientas de la mac que me gustan por ejemplo yo me siento muy cómodo grabando utilizando utilizando voy a hacer más grande la letra porque lo en ese utilizando eh screen flow que es exclusivo de la mac hay cosas que me gustan mucho de mac como el trackpad eso en windows eh pues no no me gustaría tanto aunque últimamente ya uso más mouse pero también tengo mi trackpad que me gusta mucho de la mac me gusta mucho que es una computadora muy ligera y yo me muevo mucho entonces no me gustaría traer una computadora de mucho de buen poder que pesara mucho y siento que eventualmente te acostumbras al el sistema operativo eso sí creo que es difícil migrar del sistema operativo y lo quiero entonces pues está eso no bueno ahí está ya nuestro botón de todo para que cuando le hagamos clic cambie entre el dark mode y el light mode dice windows con wsl está muy bien para desarrollo la verdad sí dice se tiene grabación de la primera parte del proyecto sí la voy a subir al canal de youtube de código facilito ahí la van a poder ver hay alguna práctica correcta hasta el momento de hacer llamados ajax pues yo hice un curso que de hecho es uno de mis favoritos porque se me hace un curso muy importante se llama este el curso para consumir apis con javascript y aquí creo que la parte importante de aprender bien a usar ajax es aprender de políticas cores muchos de los errores que te encuentras con ajax tienen que ver con políticas cores además por supuesto de aprender a consumir y leer los datos esto de las políticas cores se me hace muy importante y es una de las cosas que decidí cubrir en este curso y tanto modificas un poquito el backend nada más para que te des cuenta que encabezados están involucrados como modificas el frontend entonces si lo quieren ver está en código facilito y ahí como cubro muchas cosas de ajax y esto que les digo del de las de las políticas cores usas vs code si uso visual estudio code aquí está vamos a ponerlo ya por primera vez un poquito de javascript no la quiero poner aquí move ajax aquí está create file vamos a llamarle este es aim.js esta dice windows subsystem for linux ah que es wsl windows subsystem for linux dice aquí sebastián el subsistema de windows para linux es como para que puedas utilizar como una terminal de linux pero estando en windows que creo que es ah no ese creo que es otro no bueno la verdad no estoy tan familiarizado con esto de windows eh llegue tarde pero llegue bien que bueno que viniste eh que conocimientos son necesarios para hacer front junior obviamente html cc javascript yo creo que eso que sepas utilizar etiquetas html por su valor semántico que sepas como eh establecer un layout con ccs eh probablemente que sepas los fundamentos de flexbox y y quizás de los fundamentos del modelo de caja y que eh sepas utilizar lo sepas los fundamentos de la manipulación del dom con javascript eso se me haría para mí lo que necesitas para para decir que empezar a trabajar como front-end junior no o sea son las cosas que todo el mundo necesita bueno vamos aquí a darle funcionalidad a nuestro botón toggle es el que el que está para intercambiar entre light mode y dark mode entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera quiero utilizar el operador ternario lo que la feis content es lo que estoy buscando ajá el poder de la terminal de linux dentro de windows ok ah dice lo malo es que es independiente de lo que tengas instalado en windows si es es una desventaja importante no a los dos y y y y el 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 y ya sé que podemos hacer a ver pues el gusto un propio y javascript dice que piensas de typescript me gusta la verdad pero volvemos a lo mismo no agregaría esa complejidad a menos de que tuvieron la razón para dejar tener perdón tener como tipado estático es muy útil en equipos grandes o en proyectos muy grandes donde las recomendaciones de leyes son muy importantes vamos a obtener el valor del custom property que será uno que hayamos cambiado del black ah bajo en un centro de datos y unic se ha hecho parte de mi vida salud dice nico gracias a ver vamos a ver aquí que no siempre ni siquiera importado mi script ahora dice que no gris por ticket property value of null y creo que sería mejor si utilizamos corey selector y 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 dice es incómodo trabajar ok allá es que quise este está en la si es el ruz lo que creo que ya que hace como lo vamos a solucionar eso sí yo creo que independientemente de que sistema operativo buses aprender a a utilizar el la terminal es muy importante pero por ti para dios la que dice desde el bach es más cómodo ok así oh no yo utilizo bash y pues bueno ahora que ya zsh se ha vuelto como el default estoy como migrando pero aunque digo para los comandos que me toca utilizar pues no hay tanta diferencia donde más me ha tocado hacer configuraciones de que en el archivo bash o algo así es ha sido en el servidor no en tanto en mi computadora local aquí me preocupa por qué no puedo obtener el valor de black lo voy a definir aquí el problema de esta implementación que quiero hacer del dark mode y todo eso es que a ver que el compito está tengo que obtener es que este código ya lo tenía yo a ver ven no esta es como que me metí en un en algo un poquito más rebuscado con esto de el dark y ahorita les voy a explicar por qué es un poco complejo esto de esto que se está intentando hacer no nada más quiero que property va a tener que ser así y y y y Dice, el parámetro no sería el color. ¿A qué te refieres, Miss Chafa? Dime, dime. Bueno, a ver. Black es el value, ¿no? Lo que yo quiero es llegar a esto. O sea, en este momento, como estamos utilizando el media query de Preferred Color Scheme, hay como, esto podría verse mejor en una especie de máquina de estados de distintos estados que pueden provocar que nuestra página esté en oscuro o en claro. Por ejemplo, si el usuario tiene su dispositivo en oscuro, nuestra página va a aparecer en oscuro. Entonces, nuestro botón lo tiene que cambiar a claro. Si el usuario tiene su dispositivo en oscuro, pero ya nos dijo que quiere claro, está en claro y el botón lo tiene que pasar a oscuro. Entonces, hay como distintas variables. Y yo lo que quiero saber en este botón es qué color, qué modo está utilizando en ese momento la persona. Lo que se me ocurrió es ver qué color está utilizando el body de fondo. Y si está utilizando el mismo que tiene la palabra, la palabra, la variable black, entonces significa que está en dark mode, sin importar por qué está en dark mode, ¿no? Bueno. A ver, nada más. Uppercase, JavaScript. Uppercase, JavaScript. Y ahora sí ya tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí ya está en dark mode. Sí, yo aquí le pongo que utilice el claro. A utilizar el claro y me va a decir que no es igual al negro. Entonces, aquí ya voy a saber si está en el oscuro, ¿no? Let is using dark mode, igual a black color, igual a RGB to X, body, PD. Ajá. If is using dark mode, return. Vamos a poner el body en una variable. Ya lo estoy utilizando varias veces. Estoy tan orgulloso de mí, de mi script, porque creo que hay algunas cosas aquí que no son este... Junior y se supone que estamos haciendo un portafolio Junior, así que probablemente lo modifiquemos, ¿no? Lo hagamos más simple. Lo dejemos como con media queries y quitemos el botoncito de intercambiar entre dark mode y light mode. Entonces, creo que ya tenemos ahí, a ver. Ahí está, miren, qué bonito. Ahí, intercambio. Ah, ya, a ver, ya, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Vamos a hablar de imprimir esto en control. Ahora, ahí estoy en dark, en light mode. No, ¿por qué estoy en...? Ah, ya. Es que tengo que quitar este. Ajá. Ok, ya, 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 ya. Lo que tengo es que... Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Dice... Dice... Ok. Estos son iguales, definitivamente. A ver. Aquí está. 12, 3, A, 4, 11, 3, A, 4, A, 47. Debería de remover la clase. A ver. No, no está entrando aquí. Este no es un string, el primero. Sí, debe ser un string. ¿Cómo que no son iguales? Este string... Con este string son iguales, ¿no? True. ¿Y por qué me da false aquí? Sí. Este debe ser un string, estoy seguro. No, pues no sé por qué la igualación de black color se están comportando como... A ver, los voy a... Para imprimir separados, vamos a ver. Pueden derrotar, a ver. Dice... Dice... Spring... Sol.log.alternative, a ver. Sol.log.full.details. A ver. Dir, ok. Ah, miren, es que aquí hay un espacio antes del string. Eso es lo que no está comparándolos. Entonces... Wow, eso fue... Stream, ok. Eso fue... Complicado. Muy importante siempre, ahí está, ya lo intercambió. Y pum, lo vuelve a intercambiar. Y lo vuelve a intercambiar. Nice. ¿Qué les pareció la solución? Aunque, al parecer, nuestras tarjetas en light mode están como rotas. Y no sé por qué. Aunque... A ver... Tartigy... Dice... Dice costo, pero de bugging 100. Sí, la verdad. Esta es la clase de cosas que... De las que me gustaría... Bueno, de las que yo les aconsejaría que... Una vez que se topan con una cosa como esta, está muy padre bloguear. O sea, escribirlo, redactarlo, ponerlo. Para que las personas que en algún punto revisen su perfil y busquen como... La posibilidad de contratarlos, vean a qué desafíos se han enfrentado y cómo los han resuelto. En este caso, podemos haber aprendido de lo que acabamos de hacer. Que a la... Custom Property se le está asignando también este espacio en blanco que hay aquí en esta parte. Si yo lo elimino, pues me imagino que ya no va a incluir ese... Es como algo, es como que el valor de una Custom Property incluye el Whitespace, ¿no? Que le hayamos asignado. En este caso, este pequeño espacio que yo coloco entre el inicio o como para separar... Es más, aquí hay doble espacio, creo. Como para separar, esa parte es la que me estaba como arruinando mi código. Digo, sería muy interesante como... Programar, digo, escribir acerca de eso. Creo que aquí más bien lo que está rota son mis sombras. A ver. Creo que me imagino que como estoy utilizando blanco para el... Para las sombras, no se ve bien. Definitivamente no, 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 no está haciendo lo que yo quiero. A ver. Dice acá que... Como color de fondo está utilizando CardBG. Pero este, si se dan cuenta, aquí no tiene ningún valor. Y ese valor lo estoy asignando acá, ¿no? Así que me sorprende. A ver, aquí están como las variables. Y aquí está... Black es este, ajá. CardBG es este. El valor igual a LightGrey, que terminaré siendo este. Pero, ¿por qué aquí no... No lo está reconociendo, a ver. Bar. A lo mejor es, tiene que ver con este. No creo, porque en... En... En oscuro está funcionando. Pero... Pero en blanco no. A ver... A ver... No. Uf... Me imagino... Que tiene que ver con... Que aquí la estoy sobrescribiendo, sí. A ver... Se supone que aquí debería estar utilizando el gris claro para esta tarjeta. Pero vamos a ver. Sigue sin tener un valor. Busquemos qué está pasando con nuestra... ¿Será porque le estoy... Porque en ese momento... Sí. Tengo la teoría de que esto podría funcionar. Si registramos la propiedad... Sería LightGrey... Como una propiedad color... Ajá. Esto rompió mi CSS... Y... Initial Value... Le vamos a poner este... Ajá. Ajá. Lo hago funcionar. No. Ah, claro. Algo mucho más básico. Ahí está. Ahora sí. Ya debe de funcionar todo bien. Sí. O sea, si estábamos obteniendo el valor de la variable... Era con bar... Y no simplemente ahí pasar... El nombre del Custom Property y listo, ¿no? Creo que ahí ya está. Creo que tenemos un error responsivo aquí. Miren. Vamos a ver. Vamos a hacerlo como... Batallas muy pequeñas. Esto va a desbordar. Y esto tiene que ver con el uso del Grid que acabamos de integrar. Aquí le vamos a dar como... MinH. Sí, en BH. Y ahí está. Y aquí le vamos a poner... MinMax. Ahí creo que ya se ve mejor. De hecho, le vamos a agregar un Padding de... Un M. Vamos a quitar el Margen. El Margen. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya tengo mi... Mi sistema que intercambia entre los dos. Aquí apenas se ve la sombra porque estamos utilizando como un gris de sombra. Pero no... Aunque me gustaría como detallar más esta sombra, no quiero agregar como muchas variables a mi CSS que lo hagan como difícil de mantener. Pero ahí está. Y además de que tenemos este botoncito, también mi página con lo que acabamos de agregar, responde a las preferencias del usuario. Aquí nada más déjenme buscar. Aquí está mi Mac. Lo voy a cambiar a claro. Y también mi proyecto cambia a claro. Lo voy a cambiar a oscuro. También cambio a oscuro. A menos de que yo le diga otra cosa, ¿no? Esta es una buena práctica de UX que no sé cuál es el nombre, pero es algo como que dejes que el usuario tenga la decisión final, ¿no? Está bien que yo por defecto le deje, reconozca que su dispositivo está configurado para el Dark Mode, pero le dejo la decisión final a él, ¿no? De que quieres utilizar Light Mode, haz clic y switchea a Light Mode. Nada más vamos a cambiar esto un poquito. Se me ocurre una solución compleja para esta parte. Se llama el usuario Manda, dice Momon Code. Ok. La verdad yo no las tengo por nombre, pero sí, creo que igual Momon Code puede confirmar que sí la dije bien. Es una práctica de UX en que yo puedo como ofrecerte ciertas preconfiguraciones, ciertas cosas, pero al final el usuario tiene que poder sobreescribir esas preferencias para tener como la decisión final. En este caso se está implementando aquí en eso. Y esa es otra cosa que creo que, eventualmente creo que podremos llegar al punto en que podremos hacer como una especie de blog para nuestro proyecto. Y esa es la clase de cosas que creo que de las que deberíamos escribir, de nuestra misma experiencia desarrollando este proyecto. En este caso vamos a agregar aquí esa anotación de que este botón, ah, no, no es este, es el de toggle. Es para que diga, es respetando esa práctica de que el usuario manda. Les digo, se me ocurre una forma de intercambiar el valor de este botón para que sea un solecito o una luna, dependiendo de si va a cambiar a light mode o a dark mode, utilizando puro CSS y las media queries. Pero no sé si sea como demasiado delegarle eso al CSS y mejor lo dejemos como en JavaScript. Pero otra forma en como lo podríamos hacer es de la siguiente manera. Vamos a tener un radio botón. Dice, ¿qué CMS te gusta más? No, no tengo una preferencia particular, pero yo creo que si hoy fuera a hacer un blog, lo haría ya sea con un CMS sin cabeza, como les dicen, y utilizando en el frente algo como Next o como Gatsby. Esa sería mi elección personal. Pero igual para una persona que está empezando, creo que hay otras opciones más simples como Jekyll o como Hugo, que son más fáciles. No me iría por algo como WordPress, porque WordPress en el frontend es muy complejo. Tendrías que saber mucho PHP para que puedas hacer modificaciones al frontend. Y al final de cuentas, si yo agarro y tiro un WordPress genérico, pues se me haría no tan positivo para hacer mi demostración de habilidades. Ahí también considero que si no hay el tiempo para hacer el mantenimiento de eso, también es totalmente válido ir a dep.to o ir a Medium y escribir ahí tus publicaciones y simplemente agregar aquí un link. De hecho, dep.to me parece que tiene un API para que tú puedas traer los posts, mostrarlos en tu página, pero ya después redireccionar hacia esa página. Entonces, vamos a intentar hacerlo así, como con ese switch que va. WordPress con Elementor es muy bueno y sencillo. Esa experiencia yo no la tengo, la verdad, pero te puede, pues bueno, gracias por aportar también esa perspectiva, ¿no? Este sería el dark toggle. Dice, ¿no sería mejor usar un listener en el botón? Sí, podríamos usar, o sea, en sí podríamos usar el listener. Simplemente. Ahorita lo que quiero es como intercambiar el valor del botón aquí que diga pasar a claro o pasar a oscuro. Y he visto que en algunas páginas tienen como un toggle que va así entre una lunita y un sol y va dependiendo de lo que quieras. No sé qué tan lograble sea en un video así tan simple. Creo que es un tema de UI un poquito que nos puede llevar unos 40 minutos hacerlo, pero vamos a sentar como las bases, ¿no? No digo que ahorita lo vayamos a terminar, ¿no? Vamos a pasar todo esto a una función. Is using dark mode se va a llamar. No digo que aún es بعídos específicos como los brazo farés eso. eso es como una buena práctica de código dice hice una hice uno hace un tiempo con una práctica falcon master aquí te muestro a ver dice juan carlos que él ya lo hizo desde el darmo desafortunadamente aquí no puedo clickear fácilmente porque a ver juanca de punto que juanca juanca punto de diagonal que dar como a ver vamos a ver lo que nos mandó juan carlos es este no aunque si mira justo esto es lo que queremos hacer y creo que éste lo guarda no algo así no dice pensé que estaba a ver a mí les quería decir de que aquí veo como una práctica de código que se puede como aprender aquí el estoy diciendo que si esto es verdadero se le asigna verdadero y esto se puede reescribir así de la misma manera no y creo que es puede ser más simple de leer es una cuestión de perspectiva no eventualmente creo que también justo también me gustaría como guardarlo en el local storage para que lo estamos haciendo en vivo está mi radio element que no sé por qué no sé no se hizo el check si estoy utilizando dark mode no a ver a es que no estoy retornando nada que ver return esto ahí está entonces si éste era este botoncito está cheque debería de pero ya sé creo que vamos a tener que utilizar un un check box porque el radio no se puede deschequear si está cheque debería de mostrar dar con y si está un check debería de mostrar el light vamos a programar a programar esa parte no entonces ahora ya no tenemos un botón sino tenemos el radio de lm as y ven listen el check change perdones y aquí ya nada más tenemos que validar y y si está un check debe demostrar lo demás sale incluso creo que se redujo un poquito la lógica de nuestra función y vamos a ver un check check no más no hace nada con sol es el vamos a llamar ahora cheque lm ya no es un radio no o el punto loco a la chica element punto check pero está mal si está cheque lo tengo que cambiar hacia hacia blanco y además lo voy a dis lo voy a no ver si esperen a ver vamos a ver esto está cheque dice radio lm no está definido ok si le doy clic lo pasa falso no ahora body lm no está definido ok es que por el elemento está acá vamos a pasar por acá ahí está entonces si le doy un check o bien si ahora está yo bien aquí ahí está ahí está ok bueno ahora dice voy a verlo para aprender dice juan carlos y si ya hay un tutorial que excelente dice con lo que la historia después guardar el estado del botón así es ahora lo que quiero hacer es como esto de pasar entre uno y otro no estoy tan seguro de que así de la nada lo pueda hacer pero lo voy a intentar creo que es algo que requiere como cierta planeación o bueno al menos en mi caso vamos a decir que el label que esté al lado del dark toggle este dark toggle y que estoy ahora display no creo que aquí estoy agarrando el dark toggle si ahora pero también yo lo que quiero es el label no entonces sería más bien como el label el que esté a un lado el dark toggle ese es el que quiero yo editar no y aquí es donde podemos hacer como ese ese todo el que que vimos hace un momento le vamos a dar display en line blog para que podamos modificar la caja padding te envió mi fuerza un m no no vamos a darle width que les gusta 3 rem y hate 1.5 rem border radius bar radius vamos a ver y background aquí es border background color red vamos a ponerlo por ahora para verlo también justo está lo que quiero hacer obviamente lo siguiente que necesitamos es ese circulito que lo podemos hacer con un pseudo elemento le tengo que poner posición relative y a este posición absolute y content lo que sea y with lo vamos a hacer un poquito más grande del hate que tiene este entonces serían dos rems en hate le vamos a ver dos rem en border radius aquí le vamos a poner 50 por ciento para que sea un círculo y en background color por ahora le vamos a poner un yellow para que se distinga en y esta es la parte importante la que la que controle si aparece en la izquierda o en la derecha ahí está en la izquierda no y también en top creo que necesitamos como menos 0.25 rem bien esto lo podemos esto lo podemos aunque no es este el uso diseñado para las custom properties lo podemos utilizar aquí utilizando calc aquí podríamos utilizar bar size aquí bar size y aquí lo que necesitamos es utilizar calc a restar size menos la base que sería 1.5 rems entre 2 no sé si esto vaya a funcionar en calc creo que debería funcionar vamos a ver eso no no funcionó dice ah es que aquí falta bar ok todavía podría funcionar en todo lo que hemos hecho y luego dicen de que ese ese no es un lenguaje de programación pero vamos a ver como que no no quedó bien aquí pero ahorita lo vamos a divulgar es este after que está acá y eventualmente esto que que resultado nos dio no sabemos no hay bueno esto se han computed left 4 píxeles pero es que todo esto era negativo entonces si lo quieren negar lo pueden multiplicar por menos uno y ahí está donde queremos va y base es ese para hacerlo todavía más dinámico lo le podemos agregar aquí el el la variable el todo el hate que sea igual a 1.5 rem ese lo vamos a utilizar acá y lo vamos a utilizar acá aquí quizás ya estamos exagerando tantito con esto del del uso de de custom properties pero como es nuestro portafolio se me hace como interesante pues que hagamos como flex de no de de nuestras habilidades no y ahí están los súper dinámico ok no que no dicen a ver qué pasó aquí es este aquí es que perdón aquí es calc y justo encontré un post en de punto te o por lo que dice no me gusta mucho usarlo dicen y cobel justo hay un post en de punto te o que ahorita lo puedes buscar qué hacer si no te gusta CSS y está interesante porque no trata de convencerte de de no trata de convencerte de que lo uses o de que lo quieras sino más bien es este como alternativas no utilizar bootstrap frameworks etcétera si no tienes que querer CSS pero ahorita no 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 la verdad no lo no lo puedo encontrar pero si es algo como what to do if you don't like CSS o bueno lo voy a buscar y si lo encuentro no lo interesante de nuestro valor actual lo interesante de nuestro solución actual es que si yo lo redimensionó debería debería es que quieres debería como ahí está lo redimensionó y crece proporcionalmente el control no eso creo que es lo interesante de que hayamos hecho todo el esfuerzo de utilizar propiedades de CSS aquí nada más le vamos a hacer un cambio que si esto está check el after the label debe de moverse ahora hacia la derecha ahí está check yo le doy clic ah ya necesito conectarlos perdón es que es label for dark double ahí está tan 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 ahí está ahora lo hagamos transition creo que aquí no va a funcionar porque aquí lo que estamos no estamos no va a funcionar entonces lo que necesito es como hacerlo aquí con left y moverlo hacia la hacia hasta allá pero no sé ahorita no se me ocurre como a ver pues necesito moverlo todo hacia la derecha creo que debe ser algo como bar google hate por 2 por 1.33 más no es por 2 más la diferencia entre ellos 2 entre 2 ah no pero es si no pero todo el hate es más la diferencia entre estos 2 entre 2 más no todo el hate es más pequeño así a ver no se está yendo demasiado por qué por qué estás hasta allá a ver o es menos aquí es menos ahí está y boom dónde no sabes dónde dan cursos de apex para south force la verdad no sé disculpa no sé ahí está ya nuestro control muy bonito todo esto lo vamos a poner dentro de un dip al cual le vamos a agregar la clase toggle para que lo mueva apropiadamente va a poner por allá ahora si utilicemos los colores que queramos como por ejemplo este dark grey me gusta o usemos el blue accent a ver el background color va a ser no es este primero bien y vamos a poner ahí está dice no me esperaba que sí saliera no hombre esa confianza me duele tu desconfianza No, no es cierto Sí, yo la verdad Yo tampoco, yo también le llegué a dudar Nada más aquí lo que podríamos hacer Es ir a Flaticon Buscarnos un solecito Son Creo que lo ideal sería Si se falta el curso de un pointer y para producción Sí, ahorita lo pongo para que veas Lo ideal sería como agarrar Y tenerlo en SVG Pero eso nos va a crear problemas Que la verdad ahorita creo que No lo No los deberíamos de No nos deberíamos de meter en problemas Aquí vamos a crear un section adicional Que igual al final lo vamos a A terminar Pero vamos a ponerle aquí Como los Los agradecimientos Porque digo Este icono por ejemplo lo podemos utilizar gratis Pero Tenemos que darle crédito al autor Entonces Hay que Hay que Hacerlo de De esa manera Estamos ahí en una luna Voy a ver si este como tiene un paquete A ver Good flower Ajá Dice Son icons Esto no es parte de un paquete Bueno vamos a buscar una luna Que medio se parezca O sea no hay que también De que Sea un estilo Muy diferente Creo que este Podría ir bien Vamos a descargarlo En png de 24 píxeles Free download Vamos a copiar al autor Sus Atributos Sus agradecimientos Por supuesto Aquí está Hice downloading Ahí está Creo que ya debería haber descarado Como que Igual otra vez Se está poniendo muy lenta Mi computadora Aquí está ya la luna A ver Aquí ya tengo La luna Y el sol Los voy a copiar ahora Mi proyecto Aquí en la parte De imágenes Ahí está la luna Y el sol Y Vamos aquí a poner Un img Que sea Diagonal image Diagonal Si está Del lado izquierdo A ver ¿Por qué está tan lenta Mi computadora? Ahorita lo voy a reiniciar Si está del lado izquierdo ¿Qué es? A ver Puede ser el software De streaming Porque en sí No tengo nada más abierto No sé si igual Sus comentarios Ya no los veo Alguien No sé si puedo poner Un comentario ahí Para que A ver Si está en la izquierda Es claro Y si está en la derecha Es la lunita Entonces vamos a Aquí Image De nuevo De este lado Es el sol Icono del sol Test Dice Eso Comentario de prueba ¿Qué utilizan ustedes Para debuggear algo? Yo a veces Emojis de ojitos Por ejemplo Ahí me late Que está bien ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Solamente aquí Al Creo que al label Hay que agregarle Como un Marging A la derecha De 0.2 Rames A ver Entre 4 Sería 0.25 Ahí está ¡Pum! Hermoso Dice el Roda En la luna Un poco de más ¡Ay! Faltó lo que decía Aquí Cursor Pointer Ahí está ¡Pum! No sé si más margen A la luna Sí, ¿verdad? Como 0.3 Rames Esto Lo podríamos calcular Aquí también O sea No es necesario Andarle adivinando Esto es lo que debería De De ser Se supone O sea Eso es lo que mide El circulito Para que no choquen Uf Creo que fue demasiado Ah, no Es la diferencia Entre estos dos ¡Ah! Dios Esto va a ser más complejo Menos Bar Tocul H Entre 2 Todo está entre paréntesis Ahí debería de ser Teoría Aunque ahí no sé si no lo está aplicando No sé si Ya lo eché a perder A ver Dice El dark toggle Margin right En computed Tenemos Nada Aquí está 3.96 píxeles Sí En sí Sí lo hizo Pero Creo que No me gustó Entonces Vamos a A veces hay que tomar el control de las cosas ¿No? Ahí está Y bueno Sé que llevamos hora y media Pero No Después de tanto avance No lo podemos dejar así Tenemos que hacer Lo de Lo de local storage Siento que es Sí Lo tiene que haber repetido Lo entiendo Ya Ya es un Ha sido un live largo Pero Sí Lo tenemos que Lo tenemos que hacer De local storage Sí Dice Dice Ahí está la matemática aplicada Dice Cuando te preguntan Si las matemáticas sirven ¿Verdad? Esto Es Es Álgebra Sí Eso es álgebra Es Por eso yo siempre digo O sea Tienes que saber álgebra Pero A veces Lo que cuesta tantito Es ese razonamiento Decir ¿Cuánto necesito? O sea Necesito la diferencia Entre ambos ¿No? Otra forma de verlo Es como Necesito lo mismo Que yo lo estoy agregando Aquí de negativo Al bar Por ejemplo A este Esta parte negativa Es el mismo margen Que yo le tengo que dar Para que no choquen Eh Matemáticas Dice Dice Nico Inserte meme Del gallo Claudio Matemáticas Muy bueno Bueno ¿Qué necesito Para el local storage ¿Qué? Primero Para hacer una función Que diga Uf Podría ser una clase Pero no Get Dark mode value From local storage If Si no hay navigator.local ¿Local storage viene de navigator? Ya no me acuerdo Ah, viene de windows Sí En sí creo que los navegadores que no tienen local storage ya son muy antiguos Pero igual lo vamos a Validar Y pues simplemente tengo que retornar windows.local storage.getitem Y le vamos a llamar Y le vamos a llamar Mi portafolio Dark Eh Color scheme Esa es la llave con la que vamos a guardar aquí ¿No? Y Nada más tenemos que utilizar lo mismo aquí Pero con set item El value ¿No? En este caso Sí nos va Sí vamos a guardar Dark Si queremos el El dark mode O light Si queremos el light mode ¿Vale? Eh Y vamos a utilizar aquí Use Is using dark mode Para ver Eh Let Save Value Eh Que sería Get Dark Y esto no tiene ningún valor Eh Pues debemos dejar que continúe la función ¿No? Y Pero si esto da verdadero Tenemos que utilizar ese valor Return Save Value Igual Igual A dark ¿Ok? Porque esta función lo que retorna es true Si hay dark mode ¿No? Entonces Si save value es igual a dark Retornamos eso Y si Y si es diferente Pues va a retornar el light Eh Y lo otro que tenemos Que hacer es cambiar el valor de esta parte Cuando lo cambien Entonces Aquí sería En esto sería dark Y en esto sería light O sea Por defecto pues utiliza Lo que está utilizando mi computadora Si yo lo paso a claro Usa claro Si yo lo paso a oscuro Usa oscuro También yo ahora lo puedo reasignar Con este botón Pero también Ahora Me permite guardarlo Aquí en local storage Vamos a ver Por ahora no tengo nada guardado Más que unas cosas de graphql Que seguramente Son de otra De otra página Entonces vamos a borrar todo ¿No? No puedo seleccionar todo A ver Es que dice Clear all Ah bueno Demasiado tarde Y si yo le doy a light Aquí ya me pasa Mi color scheme A light Si yo recargo la página No me lo reconoce Y vamos a ver Por qué Is using dark mode A ver Que me Que me está devolviendo aquí Light ¿No? Y este da verdadero Y esto me debería retornar falso Entonces Is using dark mode Me debería de retornar falso Aquí si lo está Haciendo bien el toggle Ajá Pero Otra cosa que necesitamos checar Vamos a hacer una función Set initial value For color scheme Y vamos a crear esta función Vamos a obtener el valor inicial Y Si esto no tiene nada Pues Dejemos que todo siga su curso ¿No? Que utilice ya sea el color scheme O la preferencia del usuario Lo que sea Si esto no tiene valor Pero si tiene valor Es light Pues tenemos que asignarle Al body element La clase force light Y si No Le vamos a asignar La clase Force dark Porque bueno Estamos ya con una preferencia Ya el usuario ha elegido Una preferencia Dice body element No está definido Ok Perdón En este caso Ya no necesitamos Hacer esto aquí Simplemente Y luego esto Ahí está en light mode Lo cambio a dark mode Lo vuelvo a actualizar Está en dark mode Lo vuelvo a actualizar Está en light mode Recargo 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 Y listo Ya está Nada más voy a hacer el push Para que si ustedes quieren revisar el código Lo puedan hacer Lo puedan hacer Es que push origin main Ahí está Y pull Ah es que hice unos cambios Al readme Ok Pues ya Ya terminamos A las 16 personas Que duraron aquí Casi dos horas En el live Muchas gracias Y ustedes Como Ya está aquí el código Entonces Aquí están los commits Aquí está Lo de hoy Todos los cambios Que hicimos Yo Les quisiera Sugerir algunas cosas Si ustedes quieren hacer algún cambio Manden un pull request Si ustedes quieren Cambiar Algo O sea Digan Perdón Que yo le agregue algo A este proyecto El siguiente lunes Abran un issue Si ustedes por ejemplo Le quieren No sé Quisiera que mi portafolio Tuviera como Las tecnologías Que yo manejo Abran aquí un issue Que diga Agregar las tecnologías Que sé Ok Y yo lo voy a considerar Para próximos lives Ahorita Pues ya quedó Lo del dark mode Y el light mode Con javascript Y ccs Combinados Y custom properties Y el control Y todo eso Dice Haré algo similar Para empezar Un portafolio Por favor Eso es parte De la intención De este live Que pues Puedan agarrar Un poco de inspiración Yo aquí No sé Por ejemplo Yo aquí me gusta Yo aquí agregaría Una nota Así como Cómo se realizó Pero así Miren No sé Y que este sea un link A un post En el que expliquen Cómo se implementó esto Eso es el siguiente pendiente Que vamos a colocar acá Nada más Déjenme abrir esto Con mi navegador Que sí está logueado De github Y yo aquí voy a abrir Un nuevo issue Que diga Haz el link Agregar Link A El Toggle De Dark mode Y agregar Un link Que explique Cómo Hicimos El dark mode Y esas cosas Se me harían muy valiosas Al ver un portafolio Yo podría abrir eso Y ver todo El detrás De lo que hizo La persona Para implementar esto Que usé Local storage Que usé Custom properties Que usé Todo lo que hayamos usado Una transición Etcétera E incluso Los snippets De código Que se fueron utilizando Creo que eso Le agregaría Mucho valor A esta implementación Más allá del hecho De que funciona muy bien Cómo sé yo Que no tiro un plugin Nada más Porque seguramente Esto ya está fácil De hacer con un plugin Que se lo tiras Y hasta te agrega El botón Creo que eso Le añade valor Y le demuestra A la persona Que está revisando El perfil Cómo pensó Esta solución La persona A la que posiblemente Vayan a contratar Entonces Pues de nuevo Muchas gracias A todos los que Se quedaron aquí Nos vemos El próximo lunes A las 11 de la mañana Hora de México Ahí voy a Vamos a seguir Live codeando Y resolviendo dudas Así que Si tienen dudas Tráiganlas Y gracias A todos los que estuvieron Por aquí Nos vemos Bye bye bye